Bien amigos, estamos de vuelta en este su espacio Plácido Te Informa Radio. Se transmite por esta su emisora, Maniel 91.9, la emisora de la familia Ocoeña, de lunes a viernes, en este horario de 12 a 1 del mediodía. Estamos en las redes sociales como arroba Plácido Te Informa, tanto en Instagram, Facebook, como en YouTube. Precisamente estos contenidos van para YouTube y esperemos que ustedes se suscriban a este canal y activen su campanita de notificaciones. Diversos hechos lamentables en San José de Ocoa, empezando con la denuncia que hace en el Rancho Arriba, donde se prendió o prendieron, hay que investigar, se debe investigar, se prendió o prendieron las montañas hartas y cuencas hidrográficas de la República Dominicana que se encuentran ahí en la cordillera, que está en este valle del Rancho Arriba. Sabemos que tenemos Valle Nuevo, Próxima Constanza, una pena el ver arder esas montañas como ardían este fin de semana. No sabemos con qué intención y tampoco sabemos quiénes, pero los responsables o las circunstancias en que se produce este incendio, que así catalogado como incendio forestal, por la magnitud, pues deberían ser investigadas. Otro hecho que también pedimos que se investigue, señores, es cómo se desata esta ola nueva de atracos y azartos en San José de Ocoa. Ayer publicamos un video en nuestras redes sociales, pero ya hoy tenemos otros dos, tres videos que nos han enviado de distintos casos que han acontecido ya en San José de Ocoa durante el fin de semana de azartos y atracos, tanto acá en el municipio de Cabecera de San José de Ocoa como en el municipio hermano de Rancho Arriba, perdón, en el municipio hermano de Sabana Larga. Entonces hacemos el llamado a las autoridades correspondientes para que chequen eso, den cobertura. Ahora que hay motores para patrullar, ahora que hay camionetas para patrullar, pues que den una amplia cobertura a esos sectores donde se están produciendo esos azartos y esos atracos, algunos a plena luz del día, como es el caso de alias Moreno Lan, quien ha sido captado en una cámara de seguridad, en una cámara de vigilancia, cuando penetra a una residencia de la calle 27 de Febrero en el sector Puebla Arriba, casi a Rastrillo, entre Puebla Arriba y Rastrillo, donde vive nuestro colega comunicador Huáscar Martín. Así que hacen el llamado también a través de este medio para que se le dé seguimiento a estos casos. Yo quería hacer un comentario, emitir una opinión sobre un tema bastante interesante y que yo entiendo que debemos prestar atención todos. El coronavirus. Es verdad que se ha relajado en torno al tema, se han relajado las medidas. Incluso el gobierno dispuso una desescalada, la cual al parecer vamos para atrás de nuevo. Y mucha gente la ha tomado en chiste, pero yo le decía a alguien, que me decía a mí que no creía en eso, yo le decía, pero yo apuesto que usted, que si es un familiar suyo que está enfermo, si es un familiar suyo que se muere, o si es usted mismo que le da, usted va a creer y va a tomar conciencia. En ese caso usted lo va a hacer. Y discutíamos respecto a eso. Y me llegó a la mente el caso de Escloberi Roa, que fue Escloberi de los primeros, si no el primero, ocoeño, que dio positivo al coronavirus. Y Escloberi, en aquel entonces, de manera responsable, oiga eso, cuando tenían el coronavirus como que era una cosa del otro mundo, como que era una cosa que eran los extraterrestres, Escloberi publicó que estaba positivo al coronavirus. Y no solamente que publicó que estaba positivo al coronavirus, sino que dio la cara y actuó de manera responsable y, como dice uno, se trancó en la casa. En aquel momento, asumimos como un sacrificio lo que hizo Escloberi, asumimos como que fue un compromiso lo que hizo Escloberi y a lo cual dio cumplimiento. Pero más que eso, lo que hizo Escloberi fue dar un ejemplo claro, enviar un mensaje a la ciudadanía de que debíamos ser responsables, de que debíamos actuar con claridad, de que debíamos cuidarnos, de que debíamos protegernos, y además que debíamos salvaguardar la vida de nuestros entornos, de nuestros familiares. Muchos, todos, prácticamente, lo aplaudimos. Pero hoy, vemos como algunos se han olvidado de esos casos y quienes no han tomado el ejemplo tampoco. Hay personas tan irresponsables en San José de Ocoa que han ido a realizarse una prueba porque tienen todos los síntomas del mundo del coronavirus. Y tú ves que van a realizarse la prueba. Están esperando la prueba del coronavirus, pero andan todos, van al colmado a comprar, salen hacia la diligencia, donde llegan a un coro están ahí en un coro, pero están esperando la prueba, calladito. Entonces, vamos a ser conscientes y si usted está esperando una prueba de coronavirus, el COVID-19, una prueba rápida, una PCR, vamos a ser conscientes y en tanto no salga esa prueba, vamos a guardarnos, vamos a recogernos. Usted siente que tiene los síntomas, a sus seres más cercanos, comuníqueselo. No se habla hace mucho del VIH. Hace tiempo ya que fulano tiene SIDA. Una cosa como que, ah, sí tiene SIDA, mira, fulano tiene VIH. Fulano es positivo. Fulano es portador. Y eso como que nada, como que normal. Y antes yo me acuerdo que eso era un terror y eso como que, para decir que una gente tenía, mira, fulano tiene VIH. Era una cosa como del otro mundo. ¿Usted entiende? Ahora no, ahora el terror y el cuco es el coronavirus. Y es verdad. Que debemos tener cierto temor. Que yo prefiero usar otro término. Yo prefiero usar el término de respeto. Respetar la enfermedad. Respetar la mortalidad de la enfermedad. ¿A qué hago referencia con respetar? Bueno, a tener respeto por usted mismo. A respetarse usted mismo, a cuidarse usted mismo, a cuidar usted de los demás. Y así usted respeta la enfermedad. ¿Cómo la respeta? Con un poco de temor. Cuidándose. Porque debemos tener cierto temor siempre a poder enfermarnos. Pero no es tampoco que el que tenga coronavirus, señores, es un muerto que viene del inframundo, que es un fantasma, que a usted le va a salir una cosa, no sé. Porque tampoco debemos discriminar a las personas que den positiva. Y tampoco podemos marginar a las personas que padezcan estos síntomas. ¿Por qué una persona tose? Ya todo el mundo como que lo mira a mar y que se recoge. Ah, si una persona dice que tiene fiebre, tampoco debemos actuar así. Vamos a ser solidarios en este momento y vamos a copiar, señores, el ejemplo que dio Scloveri, que fue de los primeros en dar positivo a coronavirus y que de manera responsable, Scloveri Roa, dijo, yo di positivo, hago el llamado a las personas que estuvieron conmigo en los últimos días, a mis amigos, yo estuve en tal sitio, estuve en tal sitio. Por favor, todo el que sienta síntomas, todo el que está esperando una prueba, tome las medidas. No hay gente que no va, se hacen la prueba y a los que están esperando la prueba andan todos. Entonces, cuando la prueba sale positiva, está todo el mundo con la mano en la cabeza que no sabe lo que van a hacer. Vamos a recordar esto. Nosotros publicamos la información el 15 de abril, información sobre Scloveri. Ocoheño dio positivo a COVID-19, y llama a amigos a cuidarse y tomar medidas. El joven Ocoheño, Scloveri Roa, el guardio positivo a coronavirus, mediante una prueba realizada en días pasados, informó a través de sus redes sociales que asume la responsabilidad de guardar cuarentena total y llamó a sus familiares y amigos cercanos que tuvieron contacto con él en los últimos días a tomar medidas. Scloveri escribió en su cuenta de Instagram, me dirijo por esta vía a todos mis contactos para decirle que lamentablemente he dado positivo al COVID-19, pero por la gracia de Dios, no me siento nada. La semana pasada tenía tos y fiebre en 38, pero ahora si no, siento que he rebasado todo y me siento en perfectas condiciones. Y asumo mi responsabilidad por esta vía para que todo el que tuvo contacto conmigo en 10 días para acá tome sus precauciones, ya que en dicho trayecto fue que sentí ciertas molestias. Gracias a Dios, a los que me han preocupado, a los que se han preocupado, con el favor de Dios, saldremos de esto. Scloveri se encuentra en cuarentena en su residencia del sector La Vigía. Estaba la gente que no quería ni pasar por La Vigía. Ya hay muchos casos en todos lados, ya es un poco común y hemos visto como este joven se sanó, ha salido adelante, otros también se sanaron y salieron adelante. Algunos de sus familiares a los cuales se les realizó la prueba dieron negativo, o sea que no necesariamente porque un familiar suyo tenga el coronavirus, le dé el coronavirus, eso indica que a ellos le va a dar y que se van a morir. Algunos le da que son asintomáticos, no sienten ningún síntoma y sobrepasan su enfermedad, algunos hasta sin darse cuenta. No discriminemos al que tiene coronavirus, actuemos de manera responsable, llamemos al director de salud Sergio Castillo si hay algún caso, yo tengo el número de teléfono ahí se lo he enviado a 500.000 personas por poner un número exagerado porque lo he mandado muchas veces y sé que era dado respuesta, vamos a confiar en los organismos de salud y vamos a ser responsables como lo ha sido los coheños de Clover y Roa. Bendiciones, será esta mañana Medios Placios de Informa. Hasta la próxima.